¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 12 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Graciela, este bonito detalle de parte de tus hijos y tus nietos con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Sí, o de pronto aquí en el centro Para que no le hagan Con mucho pequeño merecen Ese bonito detalle de parte de tus hijos Y tus nietos Nos van a acompañar con esas palmitas para cantar ¡Selicen! ¡Arriba esas palmas para cantar, pero muy fuerte! ¡Cambio verde y tú! 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 ¡Qué tristeza que la玉as! Y la carina, la carina, ya, 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 ya. Ay, vamos a entrar en la creación, ya tenemos, ya tenemos una creación donde hay. Gracias a ti, con amor, que la realicitamos, que se va a comer mucho más, que el riqueza tiene que evitar, que de mi parte en la Navidad me mandará. Gracias a ti, con amor, que la realicitamos, que seamos todos en esta reunión, que de mi parte en la Navidad me mandará. Te doy un feliz, el tonto, te dejantó Pues amistad y llegamos aquí porque esta era mi lisión, lisión de mamá lisión de papá, lisión de mamá lisión de papá, mil felicitaciones que cumplas muchos más y que te pierdas bastante porque y ahora mi padre también te quedaré mil felicitaciones que cumplas muchos más El aplauso, fuerte, fuerte, bonito y felicito para nuestra reina. Mil felicidades para ti, Dios te ha venido hoy siempre. Y antes de continuar, nos acompañes por favor en una frutita. Mil felicidades para ti, Dios te ha venido hoy siempre. Mil felicidades para ti, Dios te ha venido hoy siempre. Mil felicidades para ti, Dios te ha venido hoy siempre. Te amando la libertad de nada, siempre por mí Madre, si mi vida acabaría Yo sé que Dios, todas las cuentas Yo morré porque estás siempre junto a mí Madre, gracias por la herida, mi vida Y con tu mano, todas las cuentas Te amando la libertad de nada, siempre por mí Madre, si mi vida acabaría Yo sé que Dios, todas las cuentas Yo morré porque estás siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardaré Y ese aplauso para ellos, bien bonito Que es merecido Que nos acompañe a cantarle bien bonito este hombre Y que es que sabes una cosa Sabes una cosa Y no hay lo que decide No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me encontró las palabras Mi beso y mi amorosa Dices que en una rosa Cada vez que te quiero Sabes una cosa Ya no sé desde cuándo llegaste de repente mi corazón Se puso cantar, ¿sabes una cosa? Te quiero, Madre hermosa, y te entrego en una rosa La vida que te pueda quedar Hoy gracias al cielo por haberme conocido Por haberme conocido, hoy gracias al cielo Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que eres sin ti Me muevo si es tan fuerte de vos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fue un aplauso para la muchacha Y para la muchacha que me ha hecho la primera clase Bueno, y antes de seguir con las canciones Alguien que me regale las palabritas de la canteradera Al mundo de mis hijos ¿Cuál era? ¿Cuál era el camino a dar esas palabras? Es una hora nada, ¿qué pasa? Mamá Gracias a Dios Por haber venido de tu vientre Por haber tenido la fortuna de haber crecido contigo Por compartir contigo todavía Me siento un hijo mal criado Porque siempre estás ahí para mí Para mis hijos Por eso, gracias a Dios de hoy Te amo Te quiero Y sé que todos los que están aquí Están pensando lo mismo que yo Gracias a Dios de hoy Por haber heredado tu sazón Sazón que heredaron todos tus nietos Porque afortunadamente Cocinas como una diosa La comida en sí ya poquita alcanza para todos No sé cómo, pero alcanza Gracias a Dios de hoy Por darme la fortuna de estar contigo Y espero y aspiro Que sea muchísimo tiempo más No sé Que hacer de mi vida sin ti Te amo Y este aplauso Bueno Me la van a sacar a bailar, por favor Invítenme a bailar Si quieren el escrito a bailar Póndale las sedas Y las manos Y para cantarle a mi madre Yo no necesito Si eres nuestro marido Despierta, mamá De una luna de ser atar Traigo y salió Lo que sea con mi corazón Y mi hijita linda Por favor, abre la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Y que dice mi corazón Bien, lo que dice mi canción Gracia, esta luna de estar atar Y de una luna de estar atar La bendita es por amor y que cuba los dos de aquel río En tu corazón los pocos, hoy en la parecita mía Pero me conozco mucho de mi amor y que se alejó Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía Pero me conozco el cristal, la adichosa madre mía Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía Al ir de todas estas calles de amor, seguras muertes de tus mujeres No hay historia más contada de los hombres, que ya no hay desprecia de nuestros seres Al ir de todas las calles de amor, si quieres disfrutar de sus placeres Conocir a mis obras, así es que quieres No hay desprecia de los hombres, que ya no hay desprecia de los hombres No hay desprecia de los hombres, que ya no hay desprecia de los hombres Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía No hay desprecia de los hombres, que ya no hay desprecia de los hombres No hay desprecia de los hombres, que ya no hay desprecia de los hombres Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía Y me conozco el cristal, la adichosa madre mía Soy un cariño, un recuerdo privado De la infancia que pide a los ojos Siete cosas en el día de tu santo Tu familia, mi concidio Arriba esas manitas para nuestra reina Al mirar tu dios, al mirar tu dios, al mirar tu dios Como tu santo amigo, ay, ¿cómo dice? Charita Graciela Al saber que no te piden, si hay que arreglar tu dios Como tu santo amigo, ay, ¿y todos? ¡Cherita! Es amor ¡Cherita, chelita, chelita! Es el nombre que yo quiero porque les cuentas todo el mundo que nos vamos a pensar 1, 2, 3 Mariachi 1, 2, 3 Mariachi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga, se lo que nos acompañan ¿Con quién quiere bailar? Los que vean son muchachones Con el que ustedes quieran Solo por hoy Con todos Bueno, vamos a elegir uno primero Con cuál quiere bailar Vamos a llamar Ven, princesa Venga, se lo paren Venga, se lo paren Venga, reina Venga, reina Venga, se lo paren 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 Agárrenle la cinturita a su mariachi ¿Listo? La cintura Venga, se lo paren ¿Venga, se lo paren? Venga, se lo paren ¿Cómo le ensayamos? Un, dos, dos, tres, cuatro Bailando, bailando Su frente o la fiesta Se va a ver bailando y se va Porque vaya a darse Serrucho, serrucho, estarrucho Serrucho, serrucho Yo soy el que va a quedar Yo soy superminteno Yo soy superminteno Me pico para el frente porque no están bailando Hay en brazos de frente con su mariachi Manitos en la cintura y bailando Y en mis días y mis noches Yo también despierto y en mis sueños Te contarlo y te digo Mamacitas Y en mis días y mis noches Yo también despierto y en mis sueños Te contarlo y te digo Hacia la goza real Ay, como dice alguien Padre, familia Cherita El aplauso muy fuerte para los tres Suena la otra canción Un fuerte aplauso para nuestra reina Que se la goza a todos los que dicen de nuevo Bueno, con mucho cariño hasta este momento Nuestro show Pero antes un detallito para que te acuerdes Siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar Una canción más La ñapita Si tienes alguna mente Que quieras escuchar O algún artista En especial ¿Cuál sería más o menos? No me voy a acrochar Mañanitas Claro, señor Mucho gusto ¿Qué dice? Hoy por ser Día de tu saldo Me he venido a cantar Querida está María En que vengo a saltar Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nació en todas las flores En la vida de bondices Cantarón Como sufriste libres Ya pierde el mal De siempre De luz De Dios Levantate De mañana Mira que ya apareció El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Mil gracias Por la invitación No olviden seguirnos A través de sociales Como la ley Seguen en primera clase Que sigan la vista Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Se cierra con broche de oro Como cuando tuvo A sus hijos ¿Sabes? Último Entonces Pues Tome Pues gracias Para todos Hace mucho tiempo Le canté a mi mamá Una canción ¿Te acuerdas? El principio Le canté Y me gustaron Como una Pues si no Se la voy a cantar Pero lo voy a hacer Un poema Que me gustó mucho Lo tenía para vos Dice así El amor de mi madre Es el más grande Del universo Es el único verdadero Sin cedro Y sin final Es el único Sin condiciones Sin pedos Ni intereses El único Que sobrevive al tiempo A la distancia Y que no lo mata El destrezo Ni el olvido Así de grande Es el amor de mi madre Como ese no hay ninguno Ni nunca lo habrá Te amo ¡Bravo! Gracias a todos Y ojalá Nos veamos Para los 85 Los 90 Los 95 Y ahí para allá Besitos ¡Bravo! 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 Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Bienvenidos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias 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 por ver el video.